La siguiente pregunta será acerca de tu disponibilidad, pero esta vez vamos a detallar las fechas concretas, las que estarás disponible el próximo verano. Primero pondrás tu fecha de inicio, es decir, cuándo podrás estar en el camp. Cabe destacar que cuanto antes estés disponible mejor, puesto que hay camps que empiezan en mayo o a principios de junio. Luego pondrás tu fecha de vuelta. Los camps suelen terminar a mediados de agosto, por lo que pedimos que estés disponible al menos hasta el 14 de agosto, aunque algunos camps podrán hacer una excepción. La siguiente pregunta es muy fácil, es el About Me section, es decir, hablar de ti mismo. Puesto que vas a un campamento de verano, lo primero que queremos saber de ti es tu experiencia con niños. Yo, por ejemplo, no tengo experiencia con niños, pero sí he cuidado de mis hermanos pequeños. Eso es algo que podrías poner. Además, si has cuidado de algún primo, de algún niño o niña de algún amigo o de un familiar. Si tienes la suerte de tener experiencia profesional, ya sea en el campo de la enseñanza, del entretenimiento, esto siempre será un plus para tu obligación. Te pedirán saber la edad de los niños a los que has cuidado y luego pasaremos a las preguntas de idiomas. Es el inglés tu primera lengua y hablas otro idioma. Si hablas otro idioma, siempre será un plus. Ya que también hay niños que van de diferentes partes del mundo a estos camps. ¿Tienes carnes de conducir? Sí. Y luego te preguntarán sobre tu religión, ya que también hay camps religiosos. Y especificarás tu pronombre para saber cómo podemos dirigirnos a ti. Como mencionaba anteriormente, hay diferentes tipos de camps. Camps religiosos, camps privados, camps de necesidades especiales. Entonces, en esta sección tendrás que poner en cuáles estás dispuesto a trabajar y en cuáles preferirías no trabajar. De esta manera podremos conectarte con tu camp perfecto. En cada sección verás un vídeo en el que te explicamos cómo es cada uno de los camps para que te hagas una idea. Siguiente pregunta es sobre educación. En la siguiente sección nos contarás de la última institución en la que has estudiado o de tu universidad. Además, como en tu currículum, necesitaremos saber un poquito sobre tu historial laboral. Simplemente vas a poner el nombre de tu universidad, que has estudiado y las fechas en las que has asistido a esta institución. Y en la parte de historial laboral, añadir sitios en los que has trabajado, en qué consistía tu rol en cada lugar y las fechas en las que has trabajado en cada organización. Como puedes ver, ya estamos avanzando un montón. Tenemos casi todos los circulitos en verde, que es nuestro objetivo. Luego tendrás que añadir tus datos de contacto, como por ejemplo la dirección de tu casa, tu ciudad, tu código postal, tu número de teléfono... Seguidamente añadirás una persona que será tu contacto de emergencia, pues si surgiera algo en el campamento. Y también tendrás que rellenar sus datos de contacto. Otras preguntas tipo médicas que debemos saber, como por ejemplo si fumas, si tienes estatus, si tienes algún tipo de alergia, si sufres de algún tipo de condición, es muy importante que nos informes de ello. En caso de haber marcado sí algún tipo de condición médica, puede ser que te pidan un poquito más de información. Yo he marcado que llevo gafas, entonces debo responder preguntas como... ¿Desde cuándo llevo gafas? ¿Si las necesito? ¿Si afecta mi día a día? Luego nos contarás un poquito sobre tu familia. ¿Cómo es tu día a día en casa? ¿Cómo te llevas con tus hermanos, con tus padres, si ves a tus abuelos todos los días? ¿Por qué disfrutas tu tiempo con ellos? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer con ellos? Y después te preguntarán sobre tu hobby. No tiene por qué ser habilidades como tal, sino cosas que te interesen hacer, como por ejemplo leer o ir al cine. Y llega la pregunta más importante de tu aplicación. ¿Por qué crees que vas a ser un buen miembro del staff en el campamento? ¿Por qué crees que lo disfrutarás? ¿Por qué crees que serás bueno en ello? Yo por ejemplo he puesto que me encantan los deportes, que me gusta conocer gente de todo el mundo y bueno, porque creo que soy buena con los niños. Finalmente te quedarán los detalles de tu pasaporte y tus referencias. Muy importante, tus referencias no pueden ser ni amigos, ni conocidos, ni familiares. Deben ser profesores o supervisores que hayas tenido recientemente y si puedes añadir su correo institucional para que podamos verificarlo más rápidamente, mucho mejor. Eso también te permitirá a ti terminar tu aplicación mucho antes. Y ya estaría tu aplicación Campoamérica. ¿Has visto qué fácil? Ya empieza la cuenta atrás para la aventura. Nos vemos el año que viene en el campo.